20 de agosto del año 23 En casi 40 años que llevo aquí en California Nunca había llovido en el mes de agosto Y hoy está una tormenta que empezó a las 8 de la mañana Y dicen que va a estar fuerte toda la noche Y el día de mañana, lunes Y sigue lloviendo en este día 20 de agosto del año 2023 Empezó a las 8 de la mañana Y dicen que va a estar muy fuerte durante la noche El día de mañana, lunes 21